A ver, continuamos en lo más importante que está ocurriendo a esta hora, en este momento, en el Congreso de la Nación. Esto es información, señores. A esta hora, en el Congreso, si la votación se haría ahora, de acuerdo al conteo, en este momento, la votación saldría a favor de la legalización. 128 votos a favor. Ahora, 126 en contra, una abstención. Los diputados de La Pampa dieron vuelta su posición y el legislador Ricardo vota a favor, que era uno de los que estaba en duda. A esta hora, 128 a favor, 126 en contra y una abstención, por ahora, que de todos modos seguiría haciendo que el resultado fuera a favor. Esto está pasando ahora a las 9 de la mañana. Todavía faltan algunos legisladores por exponer. El diputado que se va a abstener solo puede abstenerse para llamar la atención, para que su nombre salga en los diarios, porque no tiene ningún sentido abstenerse, mucho menos en un tema como este. La abstención no juega. Es probable que a este diputado lo convenzan de que vote a favor. O sea, que habría más ventaja todavía. Por ahora son dos. Por ahora son dos, pero no podés calcular los ausentes. Bueno, pero ahora no hay ausentes. Esto es con la totalidad. El tema es... Lo que me dicen es, como está... Me está pasando información en este momento. Me dicen, como está ahora la votación, no haría falta que se levante. Ese es el conteo. Pero, a su vez, hay presiones para que algunos que están en contra de la ley se levanten de su banca y se vayan a dormir un rato. Esto podría ocurrir. O sea, en este momento la ley está saliendo. En este momento. Vamos a ver qué pasa en el momento de votar. Y si sale, tengo un pedido para hacerles a los diputados. No sé si... Algunos están mirando. A ver. Cuando la voten en particular, ¿no pueden sacar esa pavada de la terminología de la ley que habla de la persona gestante en vez de hablar de la mujer? Bueno, eso será... ¿Por qué tiene que decir persona gestante? Eso será parte del debate en particular, que probablemente haya... Tiene muchas cosas. Realmente tiene varias cosas así la ley que habría que corregir. Pablo, hagamos una pasadita por el elogio que hizo el Fondo Monetario Internacional al plan de Mauricio Macri. Y estos 7.500 millones de dólares que en principio estarían disponibles para cubrir el déficit. Lo que pasa es que ayer otra vez hubo problemas con el dólar. Es un mensaje raro, ¿no? Porque hasta el viernes a la tarde el gobierno no iba a intervenir en el mercado y la decisión del central era que el dólar flote libremente. La flotación duró 15 minutos. Sí. Sí. Otra vez batió un récord el dólar, otra vez se disparó, el banco central tuvo que salir a vender. ¿Y eso cómo lo ven en el exterior? Pésimo. Hay que decir que nos prestan plata. Pésimo. Pésimo que vos digas, voy a hacer esto y después hagas otra cosa. Eso realmente es una pésima imagen del país, de una cosa que el gobierno está haciendo porque no logra controlar el mercado de cambios por ninguna vía. Entonces ahora... Hablando con algunas personas del central decían, bueno, lo que está tratando de hacer es Sturzenegger, que hoy tendría como la libertad de mover el mercado de acuerdo... Pues Sturzenegger de quien ayer había rumores de que lo sacaron. Y hay muchos que están como estufados, pero están esperando, ¿no? Que Macri se supone que está esperando ver cómo se sale de esta situación. Ahora, ayer decían que esto de intervenir un día sí, un día no, después de lo que se dijo el viernes, es bueno, mira, si hoy compraste, tal vez te fue bien, pero ojo que mañana podés perder. Ahora, muestra como, bueno, no sé qué hacer. Un día intervengo, otro día no intervengo y sin embargo el dólar lo tenés en 26. Mirá, la situación es bastante sencilla. Acá, los que pueden liquidar dólares no lo están haciendo porque la expectativa es que va a seguir subiendo. Sí. Entonces, cuando vos tenés esa expectativa, ¿cómo borrás esa expectativa? ¿Cómo hacés para que liquiden? No liquidan dólares, entonces tiene que salir al Banco Central a vender para bajarlo. Lo que el gobierno decidió, entonces, es bueno, agarrar de estos 15.000 millones que van a venir, probablemente el 20 de junio vengan, utilizar la mitad para controlar al mercado cambiario. Entonces, para desalentar esta expectativa de suba. Pero hasta que no se acomode, no sé, hay algunos que dicen que el punto va a ser 27, 28. Sí. Pero eso no lo sabés, no lo podés saber. Entonces, mientras tanto el gobierno, te diría que patinó ayer porque tuvo que desdecirse y salir a vender cuando había dicho que no iba a estar vendiendo. Bueno, vamos a volver sobre estos temas de hoy. Tenés un dólar en su pico máximo, tenés lo que se está debatiendo en el Congreso. Reiteramos esto, a esta hora la votación, que sea dentro de un rato, saldría por el sí a la legalización. Hay dos votos a favor. Vamos a volver en un ratito con este tema.